Vámonos con la premiación. André Pierre Guignac se llevó premio, René. Sí, le tocó llevarse el premio al mejor gol del último año futbolístico, que fue el que le hizo a Pumas en la fecha número 6 del torneo, el debut de Chima en aquel partido. Golazo. Golazo. Vamos a escucharlo, ¿te parece? Dale. Buenas noches a todos. Javier, Brian, Avilés, fueron unos golazos de verdad. Yo aproveché de un buen trabajo de Sebastián Córdoba, un pase increíble, y solamente la finalicé. Pero muchas gracias a él, mi equipo, gracias por aguantarme todos los días. Sé que no es fácil. Ahí hubo un documental hace rato que me tocó el corazón, y no es por humildad o un acto de humildad, pero es un acto del corazón, así que ese balón de oro lo voy a regalar a Beto y su equipo del Powerchair de Tigres. Gracias. Bueno, ahí están las palabras de la leyenda que está jugando en Tigres, Ander Pierre Guignac, se lleva a su pérdida por un mejor gol, y lo que hace el final también es fantástico. Nuestro compañero Beto, que a veces le hemos visto aquí también en Televisa Monterrey, hay foto ya que Guignac le entrega el balón, y es un detallazo de grande, grande adentro de la cancha y fuera de la cancha. Sí. Bien. Felicidades por eso. Este, Guignac y bien los Tigres. Bueno.